Bueno, es una gran oportunidad, vengo con mucha ilusión, con el objetivo claro de seguir sumando campeonatos a la historia de este club, un club que en poco tiempo ha hecho mucha historia, ha conseguido grandes triunfos, entonces vengo aquí con la ilusión, la mentalidad de sumar y de ayudar al equipo a cumplir cada uno de los objetivos, obviamente siendo el objetivo principal del campeonato de la liga. Bueno, lo que se ve desde afuera es que es una institución muy seria, una institución ganadora, una institución que se preocupa también por el desarrollo de fuerzas básicas, han sido exitosos en los torneos sub-17, sub-20 y se ve, me encuentro hoy aquí con un plantel joven, un plantel con muchos jugadores de la cantera, entonces eso habla del buen trabajo que se ha hecho en fuerzas básicas. Estoy muy contento por la forma en la que me recibió el grupo, es un gran grupo de seres humanos, obviamente de extraordinarios futbolistas, entonces la verdad estoy muy contento por la forma en la que me recibieron y el ambiente que tiene este plantel, la unión y el trabajo, la intensidad que meten es muy buena y creo que eso nos acerca mucho a los objetivos. Desde el primer día me dio la bienvenida, me presentó con el grupo, obviamente me dijo lo que me iba a encontrar, un grupo, lo que te comento, con grandes futbolistas, que a la hora de entrenar es un equipo muy intenso y sí, se nota en cada práctica, en el día a día, se nota la calidad que hay de plantel. Bueno, desde luego al equipo, a mis compañeros, les voy a aportar trabajo diario, dar el 100% de mí en cada entrenamiento, en cada partido, y dentro de la cancha ese liderazgo, entrega, atrevimiento en el mano a mano y sobre todo esa seguridad que se requiere en el arco. Sí, desde luego que en cada lugar, en cada ámbito de la vida, mientras haya una competencia, en este caso deportiva y sea sana, es lo mejor para todos, es lo mejor para nosotros como arqueros, lo mejor para el equipo y es lo que nos va a ayudar a crecer a cada uno de nosotros. Sí, de hecho he tenido la fortuna de haber trabajado con él antes, coincidimos por ahí un poco también en el tema de selección, lo conozco, conozco su forma de trabajar y bueno, contento de que tenga ahora la oportunidad de trabajar con él. Agradecerle los mensajes que me han enviado, la forma en la que me han recibido, lo que les digo, vengo aquí a sumar, a darle alegría a la afición, a dar mi máximo esfuerzo para conseguir un campeonato para la afición, porque es una afición noble, es una afición fiel, que se merece esas alegrías.